Píldoras espirituales con María Reina de la Paz, desde Međugorje. Viva María, María la elegida, María nuestra madre, Reina de la Paz. Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Aquí está nuestro guía, uno de los guías en español que viven aquí en Međugorje, dándole la introducción a nuestros peregrinos que han ido visitando cada uno de los lugares que ya les hemos ido mostrando. Pero él nos va también explicando de dónde surge cada lugar, qué es lo más característico, va acompañando también con los mensajes de la Reina de la Paz. Así que pues te pedimos que sigas orando por nosotros, que sigas acompañándonos y que te animes si sientes el llamado de nuestra madre a acompañarnos en próximas peregrinaciones. Desde este lugar seguimos intercediendo por vos y te invito a ser una Ave María por tus intenciones y las nuestras. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Si deseas conocer más de nuestra comunidad y de todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escríbenos un mensaje de texto al WhatsApp más 54 911 4143 4937. Para mayores informes de las próximas peregrinaciones, visita el sitio web www.peregrinosenlafe.com.ar o escribe un WhatsApp al más 54 911 5060 2597. Gracias. Gracias. Gracias.